Hoy en 10 Curiosidades Rápidas de Actores, Brenda Elizabeth Chase Olsen, es decir, Elizabeth Olsen, actriz mundialmente reconocida por su gran lanzamiento como Wanda Maximoff en el universo cinematográfico de Marvel, aunque también es conocida entre el público por ser hermana de ciertas actrices que tocaron la infancia de muchos. Lizzie nació el 16 de febrero de 1989 en Los Ángeles, California bajo el signo zodiacal de Acuario, a la fecha en la que subo este video tiene 32 años. Originaria de una familia católica, Elizabeth es hija de una administradora personal llamada Yarnette Jones y de un desarrollador de bienes raíces y banquero hipotecario de nombre David Olsen. Tiene un hermano mayor que se llama Trent y por supuesto es hermana menor de las semelas Mary Kate y Ashley Olsen, mejor conocidas por darle vida a varios papeles en su infancia, entre el que más destaca su participación compartida del personaje de Michelle Tenner en la comedia Full House. Y aunque actualmente las semelas y Elizabeth comparten carreras diferentes, siendo el de las semelas la moda, ellas compartieron pantalla en menor grado por parte de Elizabeth en la película How the West Was Fun y en la serie de videos musicales The Adventures of Mary Kate and Ashley, así como estuvo de coprotagonista en seis producciones del estudio fundado por sus hermanas Dual Star. Aparte de eso, Elizabeth tiene dos medios hermanos por parte de padre, llamados Courtney y Jake Olsen. Al tener una familia de gran procedencia en cuanto a la carrera del entretenimiento, pues no fue muy difícil para Elizabeth destacar dentro de ella en un principio. A pesar de eso, Lizzie quería desligarse del poder de su apellido para que fuera reconocida por sus dones y no por ser la hermana de las semelas Olsen. Por eso desde pequeña se esforzó en entrenar sus dotes artísticos a través del teatro hasta ser la gran actriz que es ahora. Empezó tomando clases independientes de ballet y canto, lo que explica por qué tiene la columna vertebral más fuerte del UCM. Y mientras aprendía de la carrera de sus hermanas al mismo tiempo que actuaba con ellas, asistió a instituciones de la rama artística como a la Campbell High School en North of Hollywood, a la Teacher School of the Arts de la Universidad de Nueva York, a la Atlantic Theory Company también ubicada en Nueva York, y pasó un semestre estudiando en Rusia en la Escuela de Teatro de Arte de Moscú a través del programa MATS en la Eugene O'Neill Doctorate Center. Su graduación fue en el 2013. En el 2004 pensó en dejar su carrera como actriz debido a la presión pública que tuvo a tan corta edad por parte de la fama de sus hermanas. De hecho empezó a tener un bajo perfil y no se le vio en pantalla hasta luego de casi 7 años. En parte también fue porque temía que fuera sometida a un acoso, ya sea sexual o no, por parte del público. Eso y la enfermedad que podría llevar esa presión, como la que tuvo una de sus hermanas semelas a través de un desorden alimenticio que salió a la luz el mismo año. El nombre de Elizabeth empezó a hacerse reconocido por sí solo y no por sus hermanas en la industria del entretenimiento en pleno 2011, cuando tuvo el papel protagónico de Martha en la aclamada película Martha, Marcy, May, Marlene, quien es una chica que sufre de delirios y paranoia después de huir de una secta. De hecho, fue tan alojeada que es la mayor producción con más nominaciones a premios que ha tenido Elizabeth hasta el momento, teniendo un total de 18 nombramientos de los cuales pudo ganar 6 galardones. Ya lo que vino después fue un poco más fácil para ella. Entre sus créditos destacan producciones como Silent House, Red Lies, Kill You Darlings, Very Good Girls, Godzilla, Eyes Out A Lie, Ingrid Goes West y Sorry For You Lost, en donde además fue productora ejecutiva. Por supuesto también hay que destacar su papel como Wanda Maximoff en el UCM, en donde a pesar que se le complicó conseguir el papel por su competencia representada por Cersei Ronan, es sin duda uno de los personajes que más destacan dentro de Marvel debido a su gran interpretación. Como dato curioso, ella apareció por primera vez en este universo junto al actor Aaron Taylor Johnson, quien interpretaba al hermano de Wanda, Pietro. Sin embargo, no era la primera vez que ellos trabajaban juntos en una producción, y tampoco con un lazo de unión tan lejano, puesto que en Godzilla ellos interpretaban a la pareja protagónica durante el mismo año que aparecieron en la escena post-créditos de Capitán América y El Soldado del Invierno. Pasaron de esposos a hermanos. ¿Acaso no los viste venir? Otro actor de Marvel con el que trabajó fue Tom Hiddleston, alias El Loki, específicamente en la película del 2016 a South Alive. En base a eso hubo un rumor de que fueron pareja durante el verano de las grabaciones, pero ninguna de las dos partes afirmó esto. Anteriormente tuvo una relación de tres años con el actor Boyle Jorbrock, y en la actualidad está felizmente comprometida con el músico Ruby Arnett. Además de eso, no se sabe mucho de la vida personal de Elizabeth, puesto que aprendió del error de sus hermanas. Es evidente que parte de su inspiración para empezar en el mundo del entretenimiento fueron Mary-Kate y Ashley. A pesar de eso, Elizabeth mantiene como otra figura inspirativa a la actriz Michelle Fyfe, específicamente por su interpretación como Catwoman en Batman Returns. Anteriormente, Olsen ha destacado que gracias a ella empezó a actuar. Como pequeño dato, Michelle es la que interpreta a la avispa original en Batman 2. Estuvo a punto de interpretar a... Carmen y Elizabeth, Juanita y Cosca y Brava Cortés. Pero después de hablarlo consigo misma y ver el encasillamiento que tuvieron sus hermanas como actrices infantiles luego de Full House, pues decidió rechazarlo completamente, ya que si iba a tener una presión por el público, no iba a ser por parte de que escogiera un papel que los espectadores no están acostumbrados a ver por parte de ella. Algo así como lo que pasó con Anne Hathaway. Parte de la última declaración se empieza a materializar en el 2010, cuando Elizabeth audiciona para el papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, aunque ya fue visto que el personaje fue cedido a Emilia Clarke. En su debido momento, Olsen declaró que esto fue por la horrible audición que hizo para el personaje, ya que si han visto Game of Thrones, sabrán que una de las características de la serie es tener muchos nudismos sin ninguna censura, algo que Daenerys hacía de vez en cuando y Elizabeth no se sentía exactamente cómoda con eso. Específicamente, Olsen interpretó la escena final de la primera temporada cuando Daenerys sale del fuego. Fue suficiente para que ella supiera que ese no era el personaje mayor que buscaba. Sin embargo, luego se desligó de esta fobia y puede hacer desnudo siempre y cuando eso aporte algo verdaderamente significativo a la historia. Otro universo del que pudo formar parte fue el de la Guerra de las Galaxias, ya que le llegó la propuesta de darle vida a Rey en dicho proyecto, pero el papel fue cedido a Daisy Redley debido a que esta producción chocaba con su interpretación como Wanda en el UCM, y por supuesto esto le daba más reconocimiento. Espero que te haya gustado el video, si es así no olvides de apoyarlo con un me gusta y compartiéndolo. Además recuerda suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales para estar pendiente cuando subo un nuevo video. Y si quieres saber alguna otra curiosidad de algún otro personaje o actor déjamelo saber en los comentarios. Siendo eso, me despido y nos vemos en algún otro video. Bye.